¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes le va a dar la neta que todos los días es la puta misma con la gente irrespetuosa este cabrón es de aquí de Culiacán yo subí la historia donde tengo sangre ayer auxiliamos a un muchacho que si no lo hubiéramos auxiliados pues yo pienso que no la estuviera contando el muchacho pues ahorita no puede ni platicar ¿no? entonces la gente que estaba en el evento pues puede entenderlo y el vato me manda mensajes haciéndolo acá faltándome el respeto le contesto oye si eres de aquí de Culiacán pues hay que vernos y en la historia anterior pues ahí me pone que yo le pelo la verga que dónde nos vemos le dije que Simón no que ya luego que qué vergüenza que si es una figura pública pero ah yo soy un humano como ustedes y se me hace injusto que vengan y me falten el respeto pero pues también salidos y le dije ahí hay que vernos pues se echó para atrás le dije pues te voy a subir te voy a quemar para que te dé vergüenza puto se la pegan de bien hombre please aquí no se trata de valentías aquí se trata de ser justos de ser humanitarios y yo me tengo mis huevos a la verga no hablo de nadie porque no soy problemático soy justo pero siguen con sus mamadas putos y lo voy a patir el culo van a ver porque uno es gente y la gente lo sabe aquí en Culiacán y yo no voy a permitir que vengan y me falten el respeto yo soy un humano como ustedes yo no soy figura pública así me ven pero no mande y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto no te cuesta nada no te cuesta nada no te cuesta nada